¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Wito de Youtube, aquí comentando desde Dragon Ball Xenoverse 2 y estamos aquí en otra guía más, en otro tutorial de cómo conseguir el Super Saiyan. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, en este juego es bastante sencillito respecto al anterior, quizás, pero bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la Corporación Cápsula, ¿vale? Si no lo sabéis dónde está, pues está al lado de donde hacemos las misiones y el modo historia. Aquí lo veis en el minimapa, perfecto y maravilloso, ¿vale? Vamos ahí, Corporación Cápsula. Y lo que tendremos que hacer, llegados... ¡Ojo! Esto mucha gente no lo dice. Tenemos que ser nivel 40, nivel 40 para que nos aparezca un icono con una interrogación verde, ¿vale? En Vegetta. Iremos a hablar con él y nos dirá, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece si nos pegamos un par de hostias? Y tú le dices, bueno, pues sí, la verdad es que buena idea, ¿no? Y él dice, jeje, venga, pues a luchar. Y ya está, ¿vale? Vamos a pelear contra él. Ojo, previamente podrás pelear sin ser nivel 40, siendo nivel 28 creo que puedes pelear ya contra él, solo una vez. Y es para que, digamos, seas su aprendiz, entre comillas, ¿vale? Una vez peleado con él, esperamos hasta ser nivel 40 y ya nos aparecerá la misión que estamos haciendo ahora mismo. Bueno, en esta misión lo que hará él es transformarse en nivel 1 de Super Saiyan, o es el nivel 2, no sé muy bien, creo que es el 1, ¿vale? Y bueno, lo que tenemos que hacer es pegarle bofetadas hasta que se calle. Cosa bastante sencillita, ¿no? Yo creo. Es bien cierto que, bueno, es muy sencillo la manera de cómo conseguir este Super Saiyan en este Dragon Ball. Yo lo prefería, pues como en el 1, ¿no? Haces una misión y, oye, tienes que currártelo un poco, tienes que comerte un poquito la cabeza de cómo se saca ese Super Saiyan. En este solo tienes que hablar con él y ya te lo va a dar, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio. ¡Ojo! Yo me tiré unos cuantos ratos buscando cómo conseguirlo. ¿Por qué? Porque antes de ser nivel 40, yo ya quería ser Super Saiyan. Iba a Vegeta, hacía misiones y veía que nada. Y yo, coño, ¿por qué? Y claro, hasta que di con la clave y es, claro, es que es al nivel 40 cuando los desbloqueas la misión. Así que nada, maravilloso y estupendo, ya sabéis, ¿no? Ojo, yo os recomiendo, no sé si, no lo he podido verificar, pero yo os recomiendo que hagáis todas las misiones de las fallas temporales, creo que sea o no. O de las aperturas estas, ya sabéis, que hay como 5 tenetransportes, una a la casa de Mr. Satan, otra a la casa del monstruo Boo, etc, etc, ¿vale? Realizamos una misión al menos de todas esas casas, porque yo lo que tengo es realizado una misión de Freezer, una de Boo, que es la de comer. A ver, ¿qué más? Y creo que ya está. Una de Boo, una, ¿eh? Y bueno, y las otras, que no sé cuáles son ahora mismo, no me acuerdo, ¿vale? Y ya está. Yo lo recomiendo, es que no sé si, yo creo que no habrá problema, pero bueno. Ya sabéis, subimos al nivel 40 y una vez ya al nivel 40 hablamos con Vegeta y nos hacemos este combate, que ya veis que no es nada del otro mundo, es bastante sencillito. No, no. A ver, a mí me pega la paliza, o me hace bastante daño, básicamente, porque hago el subnormal, ¿no? Un poquito, pero bueno. Es comprensible, soy un poco tonto, pero bueno, es lo que hay. Ya veis que nos da bastantes puntos la misión esta, no está nada mal, te dan 7000 y nos da una ropa de entrenamiento, que a mi parecer, pues es fea de cojones, y es igual que las anteriores que te dan de entrenamiento, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Ah, otra casa es la de los Super Saiyaman, ¿vale? De los Saiyaman de Gohan y Videl. Y Hakko, por cierto, es el tercer Saiyaman infiltrado. Bueno, realizamos la misión y nos dirán, oh, muy bien, me has pegado una paliza, ¿qué tal si te considero como aprendiz? Nos saldrá otra vez la interrogación, hablamos con él de nuevo, y nos dirá, oye, todavía no sabes convertirte en Saiyan, tronco, con todo el potencial que tienes, ¿no sabes? ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te estás quedando conmigo? Y tú le dices, pues tío, no, ¿qué pasa? Quiero amigos, y te dice, vale, pues nada, ve a hablar con mi familia, a ver qué te dicen de cómo transformarte, porque si no sería muy fácil. Lo que tenemos que hacer tras hablar con Vegetta es coger nuestra navecilla, bueno, la navecilla es opcional, ¿vale? Pero yo lo hago, y vamos a hablar con Bulma. Bulma nos dirá, y tronco, ¿qué me estás hablando si soy humana? Vete a tomar por culo, habla con mi hijo, que es medio Saiyan, ¿vale? Ya sabéis que Trunks es medio humano, medio Saiyan, es un híbrido. Si no sería, tendría que haber nacido en la tierra de Vegetta. En fin, vamos a hablar con Chico Trunks, que estará dando vueltas ahí como un subnormal con Gotenks. Le diremos, oye, con Gotenks, con... sí, bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Hablamos con él y nos dirá, nos explicará, ¿vale? Sin enseñárnoslo, pero bueno, se supone que no nos lo está enseñando. Nos enseñará cómo hacerlo, cómo transformarnos. Una vez hablado con él, vamos de nuevo a hablar con Vegetta, porque nos saldrá un icono. ¿Y qué pasará en ese momento? Pues bueno, aparecerá la mega magia del universo, que es convertirse en Super Saiyan. No exactamente, pero bueno, nos dirá, oh, ya has pillado cómo te transformas, ¿no? Vamos a ponerlo en práctica, vamos aquí a darte de hostias hasta que te transformes, chaval. Te vamos a hacer un hombre, te vamos a meter nuestro Saiyan pene, ¿vale? Así que nada, nos tocará hacer otra misión más, ahí veis, derrota a Goku y a Vegetta y nos pone ahí, conseguimos el Super Saiyan. Ojo, ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque esto no lo he dicho antes, pero lo que yo no sabía es que el Super Saiyan este es Super Saiyan 1, 2 y 3. Los tres juntos y tú, ¿pero qué coño? En fin, nos tocará luchar contra Goku y contra Vegetta en modo Super Saiyan. No sé si el 1 o el Super Saiyan 2, creo que es el 2, quizás. O... sí, ¿no? No sé, estoy leyendo los comentarios a la vez que estoy viendo el vídeo, pero bueno, creo que es el Super Saiyan 1. Y no tiene mucho sentido, en teoría tendrías que esperar a nivel 50, quizás, y volver a hablar con Vegetta que te enseñe a transformarte en Super Saiyan 2, quizás. Y luego a nivel 60 o 80, por ejemplo, vuelvas a hablar con él que te dé el Super Saiyan 3, pero no. En este momento puedes transformarte en Super Saiyan 3, ojo, si tienes más de 4 líneas de ki, ¿vale? Os lo voy a explicar. Con menos de 4 líneas de ki, 4 barritas de ki, bueno, aquí lo vais a ver qué pone. Con menos de 4 barritas de ki, lograréis alcanzar el Super Saiyan. Con más de 4 barritas, o sea, 5 barritas, seréis Super Saiyan 2. Y con más de 5 barritas, seréis Super Saiyan 3, creo. Creo, ojo, si no lo estaré poniendo aquí en los subtítulos, ¿vale? Pero bueno, en fin, espero no equivocarme, creo que era así. Y lo que me gusta de este juego, me gusta mucho, a ver, no me gusta, por ejemplo, lo del pelo. Coño, Namco, ¿qué os cuesta hacer otro modelo de este pelo? Pero en forma Super Saiyan, tío. Que se le levanta algún pelillo, coño. Es que, no sé, parece que me he echado 40 kilos de laca o algo, macho. En fin, vamos a derrotar a Goku y luego vamos a derrotar a Vegetta. Bastante sencillito, pero bueno, porque Vegetta no es que haga mucha cosa mientras peleas con Goku. Pero bueno, ahí veis que me transformo en Super Saiyan 3 en este momento, porque claro, yo no lo sabía. Me quedé en plan de, what the fuck, es un bug o algo, pero no, es que es así. Consigues el Super Saiyan y, ala, a hacernos unas buenas pajas pensando en nuestro Super Saiyan. Y ya está. Mola, la verdad que, todo hay que decirlo. Mola que te puedas transformar en Super Saiyan 3 ahí con tu melenita, mola un huevo. Y se nota un pelín el poder del Super Saiyan, dado que vas, eres como un poco más rápido y haces un pelín más de daño. Bueno, quizás, pero sobre todo se notan los ataques especiales, ¿vale? Cuando lanzáis un Big Bang por 100 o de estos, dices, oh my god, oh my god, que le quitas el 70% de la vida. No exageradamente, pero bueno. Lo que me ha gustado de este Dragon Ball Xenoverse es que, como veis, se puede hacer como en el Budokite en Kanchi 3 o en el 2. Que puedes anular tu transformación de Super Saiyan y aquí, en este juego, ya no va por ki ni por resistencia ni por pollas. Aquí ya, si te conviertes, te conviertes y a tomar por culo y no hay vuelta de hoja. Y si eres Super Saiyan 2 y consigues 5 barras de ki, te conviertes en Super Saiyan 3. Y eso mola mucho, tío. Ya era hora. Bueno, aquí ya veis que después de derrotar a Vegetta nos saldrá Goku con su máximo poder a tope en Super Saiyan 3. Y tú, hostia, que aquí va a haber candela. Aquí vamos a tener que repartir buenas bocetadas. Aquí Vegetta se transforma en Super Saiyan 2. Nunca he entendido. Quizás me lo perdí en algún capítulo, lo dudo mucho porque me vi todos. Lo mismo no lo recuerdo. Pero si me podéis decir por qué Vegetta no se transforma en Super Saiyan 3, os lo agradecería mucho y me aliviaría mucho la conciencia. Porque, de verdad, ¿por qué no se transforma en Super Saiyan 3, tío? ¿Por qué se transforma en Super Saiyan God, en Super Saiyan Dios? En Super Saiyan Dios, Super Saiyan. Pero no se transforma en Super Saiyan 3 y tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué razón de vivir? ¿Qué razón? ¿Qué excusa hay? ¿Por qué? No sé. Me gustaría ver a Vegetta con Super Saiyan 3. Lo mismo es que como tiene estas entradicas en la cabeza, como tiene tan poco pelo en los laterales, lo mismo es que no le crece más. No lo sé. De verdad. No lo sé. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Y lo que iba diciendo, me mola mucho el que ahora no dependas de tu garra de kill o de resistencia de que vaya bajando. Y estés pendiente allí de, coño, tengo que cargar el kick que si no se va el Super Saiyan. Eso en el Xenoverse 1, uff, tío, es un poco coñazo, es un poco pesado. De hecho, no me gustaba, se notaba poco real porque, a ver, en teoría lo que está cogiendo el Super Saiyan es tu kill. Le está subiendo un poco, pero ya está, no sé, no entiendo muy bien. Así que, yo, ¿qué queréis que os diga? En este Xenoverse 2, entre unas cosas y otras, bueno, no está nada mal. Pero esto me gusta mucho, el que puedas convertirte en Super Saiyan 3 es una gozada. Ver ahí a tu Super Saiyan... Me gustaría saber si lo haces calvo o con una cresta. No lo he visto, pero se transformará en Super Saiyan 3 con melena. En fin, bueno, son dudas mías existenciales. Y ya está, completamos la misión y nos dirá, oh, has hecho un trabajo de puta madre. Y tú, pues, normal, soy Super Saiyan 3, tío. Hace mucha gracia, es que me hace mucha gracia. ¿Cómo coño consigues el Super Saiyan 3 de golpe? Pero bueno, en fin. Rango Z, como veis, 12.000 puntacos. Ojo, da muchos puntos. Y ahí aparece nuestro Super Saiyan para disfrutarlo. Para, yo qué sé, para que te puedas cagar a gusto en tu water diciendo, joder, soy un Super Saiyan ahora, coño. Y bueno, lo que he dicho es bastante sencillito en este juego. Más que tutorial, es una videoreacción, ¿no? Un videocomentario en off. No sé, muy raro, en fin. Porque casi no tiene mucho lío, pero bueno. Ahí veis, nos pone, son habilidades especiales. Estupendo. Habilidades despertadas, como el Kaioken, por ejemplo. Que si tenemos el Kaioken, si tenemos tantos barras de ki, se nos despierta el Kaioken por 20. Estupendo, ¿no? Maravilloso. Aquí el Super Saiyan igual. Bueno, vamos ahí a ponernos la habilidad de Super Saiyan que estaba el Kaioken hasta los cojones. Que mola mucho tenerlo al principio. Pero dices, quiero ser Super Saiyan. Quiero, ¿sabes? Y no es porque sea rubio. Si es porque dices, joder, te ven y dices, joder. Es que molo, ¿sabes? No hay otra cosa. El poder me sopla los cojones. Y es porque molas un huevo y ya está. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este tutorial. Que consigáis todos el Super Saiyan. Y poco más que deciros. Dejad vuestro like. Un saludo. Y hasta luego. Bye, bye. Bye.